Y mucha atención, que esta es información de utilidad para todos nuestros televidentes, pues la Comisión de Regulación de Energía y Gas suspende las revisiones internas obligatorias que se hacen en las casas para el servicio de gas domiciliario. Así lo informó el director Jorge Alberto Valencia. Teniendo en cuenta la condición que vive el país de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha decidido suspender durante el tiempo que dure la emergencia las revisiones periódicas que se deben realizar a las instalaciones de gas domiciliario. Es importante tener en cuenta que estas revisiones se hacen para garantizar que las instalaciones de las residencias son seguras y no presentan ningún tipo de fugas. Sin embargo, dada la condición de emergencia y la necesidad de evitar el contacto humano con los funcionarios que realizan estas revisiones, se está tomando una medida que permita que los usuarios a los que se les vencía el periodo durante el cual tenían que obtener la certificación por parte de las empresas autorizadas puedan posponer esas revisiones y tendrán un plazo de tres meses adicionales a partir de que termine el aislamiento preventivo obligatorio para realizar esas visitas.